Bueno, por eso es que el mundo está al revés, porque las mujeres quieren hacer lo que les da la gana ¿Qué problema tengo yo con esa mujer que tengo? ¿Qué problema tengo yo con esta mujer que tengo? Abandonan el hogar y de Juan y yo solo Abandonan el hogar y dejo a mis hijos solos Cuando el niño me pregunta, papi ¿onde está mamá? Cuando el niño me pregunta, papi ¿onde está mamá? Yo no sé qué contestarle, su mamá lo abandonó Yo no sé qué contestarle, su mamá lo abandonó Oh, oh, oh Oh, oh, oh Por mi casa ya la vieron, abrazada ya con él Por mi casa ya la vieron, abrazada ya con él Cuando el niño me pregunta, papi ¿onde está mamá? Cuando el niño me pregunta, papi ¿onde está mamá? Yo no sé qué contestarle, su mamá lo dejó Mamá, mamá, mamá lo dejó Mamá, mamá, tu mamá lo dejó Ay, mi madre Qué mamá tan descarada no debe de nacer Qué madre tan descarada no debe de nacer Abandonan a sus hijos solo por otro marido Abandonan a sus hijos solo por otro marido Oh, oh, oh Madres como esa no deben de nacer Madres como esa no deben de nacer Por mi casa ya la vieron, abrazada ya con él Por mi casa ya la vieron, abrazada ya con él Y a los niños me preguntan, papi ¿onde está mamá? Y a los niños me preguntan, papi ¿onde está mamá? Yo no sé qué contestarle, su mamá lo dejó Yo no sé qué contestarle, su mamá lo dejó Qué mamá tan descarada se fue con otro marido Qué mamá tan descarada se fue con otro marido Abandonó ya el hogar y dejó a sus hijos solo Abandonan el hogar y dejó a sus hijos solo Madres como esa no deben de nacer Madres como esa no deben de nacer Abandonan el hogar y dejó a sus hijos solo Oh, oh, oh Papi, papi, mami ¿cuándo vienes? Tu mamá salió con Hernán en la moto No sé cuándo regrese Qué mamá tan descarada ya no puede ni verla Qué mamá tan descarada ya no puedo ni verla Ya no cerca por mi casa ya no sé qué voy a hacer Ya no cerca por mi casa ya no sé qué voy a hacer Abandonan a los hijos solo por irse con otro